El libro va. The Rudyard Kipling. Audiolibro 4 de 11. Los monos huyeron despavoridos gritando. Es Kaya. Corred. Poneos a salvo. Kaya había sido el terror o el terror de generaciones enteras de Van Darlok. Todos se portaban bien con solo nombrarla. Kaya era capaz de deslizarse por las ramas con el silencio de la más tenue brisa, el silencio del musgo mientras crece. Y al mismo tiempo envolvía en sus anillos, en un abrazo mortal, al mono más fuerte. La vieja Kaya adoptaba todos los disfraces. Una rama muerta, un árbol carcomido. Caían en la trampa hasta los más hábiles. La rama los rodeaba con sus anillos y se los llevaba. Por eso Kaya era para los monos lo más temible de la selva. Nadie conocía los límites de su poder. Nadie se atrevía a mirarla cara a cara. Ningún mono había escapado con vida de sus anillos. Por eso huyeron como locos a refugiarse donde pudieron. En los muros, los techos, las casas. Baloo empezó a respirar. Aunque tenía la piel más resistente que su amiga Baguera, había sufrido en la lucha. Entonces, Kaya lanzó un silbido largo y penetrante, como suelen hablar los pitones. Los monos que acudían en ayuda de sus amigos se quedaron en los árboles, petrificados por el miedo. Cesó el griterío de todos los que se habían refugiado por allí. En el silencio que reinó entonces en la ciudad abandonada, Mowgli oyó como Baguera salía de la cisterna y se sacudía el agua. Se oyó de nuevo el griterío anterior. Los monos buscaron mayor altura en los muros. Se agarraban al cuello de las estatuas y subían a lo más alto de las defensas de la muralla. Mowgli, que bailaba de alegría en el cenador, miraba todo a través de los calados. Incluso imitaba a Albuo como para burlarse del terror de los monos, y manifestar su alegría. Kaya, saca a nuestro amigo de la trampa. Me siento sin fuerzas, dijo Baguera. Vámonos cuanto antes. Nos podrían atacar de nuevo. Solo se moverán cuando yo se lo mande. Quietos todos. PSSHS. Silbó Kaya, y la ciudad recobró su silencio. Kaya se dirigió de nuevo a Baguera. No me fue posible llegar antes, hermana. De todos modos, creo que oí tu llamada. Es posible que gritara en medio de la lucha, contestó Baguera. ¿Cómo te encuentras, Valoro? ¿Te han hecho daño? Me han zarandeado de tal modo que creo que en estos momentos en vez de ser uno soy un centenar de osednos, contestó con mucha serriedad a Valoro estirando las patas. ¡Wuaya! Siento dolores por todo el cuerpo. Kaya, Baguera y yo te debemos la vida. No tiene importancia. ¿Dónde está el hombrecito? Aquí, en la trampa. No puedo encaramarme y salir de ella, les gritó Mowgli dándose cuenta de que tenía sobre su cabeza la cúpula rota. Sacadlo cuanto antes de aquí. Está bailando locamente al estilo de Mao, el pavo real. Si continúa así, aplastará a alguna de nuestras crías, dijeron las cobras. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué gracia! Exclamó Kaya riendo. El cachorro humano tiene amigos en todas partes. Mowgli, retírate. Y lo mismo vosotras, pueblo venenoso. Voy a derribar la pared. Tras un detenido examen, Kaya descubrió una grieta en la pared de mármol. Era el punto débil. Calculó la distancia, se levantó a una altura de unos dos metros y propinó al muro unos cuantos testarazos. Su nariz fue lo primero que chocó contra el mármol. Cayó el cenador entre ruido y polvo, Mowgli salió por el boquete que se había abierto y fue a colocarse entre Valoo y Baguera, echando un brazo al cuello de cada uno. ¿Te han hecho daño? Preguntó Valoo emocionado, abrazándolo. Tengo dolores por todas partes, estoy hambriento y mi cuerpo es un puro cardenal. Pero como os han puesto a vosotros. Estáis cubiertos de sangre. Otros han pagado también el tributo de la sangre, y, mientras lo decía, Baguera miraba el montón de monos muertos que había en la terraza y cerca de la cisterna. Pero lo nuestro no tiene importancia. Lo importante es que estás a salvo, vida mía, mi orgullo, dijo Valoo y Pando emocionado. De todo habrá tiempo de hablar luego, dijo Baguera sembrando la inquietud, por su tono seco, en el corazón de Mowgli. Pero ahí está Ka, a la que debemos tú, tu vida, y nosotros haber ganado la batalla. Cuando Mowgli se volvió, vio a escasa distancia de su cara la cabeza de Ka balanceándose. Bueno. Así que este es el hombrecito, dijo Ka mirándole fijamente. Tienes la piel muy fina y te pareces mucho a los monos, los Bandarok. Ten cuidado, hermano. Es posible que algún día, hacia la hora del crepúsculo, después de haber cambiado mi piel, en los días en que me encuentro más baja de vista, me equivoque y te confunda con un mono. Tú y yo tenemos la misma sangre, dijo Mowgli. Me has salvado la vida hace unos momentos. En agradecimiento, cuando tengas hambre y yo haya cazado, será todo para ti, amiga Kaia. Mil gracias, hermano, dijo Ka al mismo tiempo que sus ojos brillantes despedían destellos de malicia. Me gustaría saber lo que mi hermano, este fiero cazador, es capaz de matar. Te pido permiso para seguirte cuando vayas de cacería. En realidad, de momento no soy capaz de matar presa alguna. Soy todavía demasiado pequeño. Pero asusto a las cabras y las envío astutamente hacia el lugar donde están quienes pueden matarlas. Si algún día tienes el vientre vacío, te vienes conmigo y te convencerás de que no te estoy engañando. Manejo con destreza estas manos que ves, y entonces se las mostró. Y es más, si algún día caes en una trampa, te pagaré la deuda que he contraído contigo hoy. Y lo mismo haré con Való y Baguera. Sois realmente mis maestros. Buena suerte. Ha hablado maravillosamente, dijo Való admirando la habilidad con que Mowgli se había expresado para dar las gracias. K.A. dejó caer blandamente la cabeza sobre el hombro del muchacho, mientras le decía. Tu corazón es grande y tu lengua hábil. Entre las dos cosas llegarás muy lejos en la selva. Perro ahora márchate con tus amigos. Vete a dormir. La luna va a desaparecer y no quiero que veas lo que va a suceder aquí. La luna se hundía silenciosamente tras las colinas. Los monos parecían una guirnalda en los muros y salientes del escenario de la lucha. Való se fue a la cisterna de beber un largo trago de agua. Baguera empezó a acicalar su piel con todo cuidado. Entonces K.A., con un extraño chasquido de mandíbulas, se dirigió hacia el centro de la terraza. Los monos prestaron la máxima atención. Se nos ha escondido la luna. De todos modos, ¿hay luz suficiente para que me veáis? Dijo K.A. K.A., te vemos perfectamente, fue la respuesta unánime y aterrada. Perfecto. Empieza la danza. Conocéis mi danza del hambre. Quietos todos y mirad. Se enroscó un par de veces en forma de anillos enormes. Balanceaba la cabeza de derecha a izquierda. A continuación, empezó una danza de óvalos y extraños ochos, triángulos sin vértice, cuadrados, toda clase de figuras. Siempre al mismo ritmo, sin descanso pero tranquilamente, acompañando todos los movimientos con un raro zumbido. Al mismo tiempo fue oscureciendo. Al final ya no se veían los movimientos de K.A., pero seguía imperturbable el ruido de sus escamas. Baloo y Baguera se quedaron petrificados, quietos, lanzando aullidos lastimeros. Mowgli no acababa de entender aquello, sobre todo la actitud de sus amigos. Van Darlok, dijo K.A., ¿sois capaces de mover cualquier parte de vuestro cuerpo sin que yo os lo mande? Hablad, espero vuestra respuesta. No, K.A. No podemos movernos si tú no nos lo indicas. Entonces, dad un paso. Acercaos. Los monos, sin fuerzas, se fueron hacia adelante, como, inconscientemente, también Baloo y Baguera. Más cerca todavía, les silbó K.A. De nuevo se movieron. Mowgli se apoyó sobre sus amigos para apartarlos de allí. Los animales se echaron a correr. Parecía que salían de una horrible pesadilla. Por ningún motivo separes tu mano de mi lomo, murmuró Baguera. Si te separas de mí, iré ciegamente hacia K.A. ¿Pero no os dais cuenta de que lo único que hace es trazar círculos en el suelo? Dijo Mowgli. Vámonos, y los tres se fueron a todo correr a través de las murallas hacia la selva. Uf. Exclamó Baloo al encontrarse sano y salvo bajo los árboles. Jamás buscaré otra vez la ayuda de K.A. Es más sabia que nosotros, y se notaba claramente el temblor de Baguera. Si me hubiera quedado un rato más en la terraza, habría ido a parar a su inmensa boca. ¿Cuántos serán los que vayan a parar a ella antes de que salga a la luna de nuevo? Dijo Baloo. Va a tener una caza maravillosa, pero a su estilo. Bueno, ¿queréis explicarme lo que significaba todo aquello? Dijo Mowgli. Lo único que vi fue a la enorme pitón trazando estúpidos círculos. Tenía la nariz tremendamente hinchada. Era hasta gracioso, el niño desconocía el poder de fascinación de Kaya. Mowgli, si estaba hinchada su nariz, tú eres el culpable. Como eres también el culpable de que no haya parte alguna de mi cuerpo que esté libre de mordiscos. Mi cuello, mis orejas, mis patas, ni Baloo ni yo podremos salir de caza en varios días. No tiene importancia, dijo Baloo. De todos modos, hemos recobrado a nuestro amigo. Tienes razón, pero hemos empleado un tiempo precioso. Hubiéramos estado muy bien cazando. Hemos sufrido heridas, hemos perdido el pelo, parece que han arado en mi espalda, y hemos puesto en juego nuestra honra. Ten en cuenta, Mowgli, que yo, la pantera negra, tuve que pedir auxilio a Kaya. Y tú viste como Baloo y yo quedamos hipnotizados como pajarillos ante la danza del hambre. Y todo porque se le ocurrió ir a jugar con los monos. Tenéis razón, afirmó con tristeza Mowgli. He sido muy malo. Algo me lo dice en el alma. ¿Qué establece la ley de la selva, amigo Baloo? Este no quería disgustar más a Mowgli, pero tampoco podía, permitir que se conculcara la ley. Por eso dijo. Me acuerdo. Ha cometido una falta y tiene que ser castigado físicamente. ¿Qué dices a eso, Mowgli? Nada. Está claro que hice mal y, además, por mi culpa vosotros estáis heridos. Baguera le propinó entonces media docena de golpes. Lo hizo cariñosa y suavemente. Nada habría supuesto si hubiera pegado a sus cachorros, pero para un muchacho aquello resultó una monumental paliza. Cuando terminó, Mowgli se enderezó sin decir palabra. Ahora, siéntete en mi lomo, dijo Baguera, y vamos a casa. La maravilla de la ley de la selva es que el castigo salda todas las cuentas pendientes. El asunto queda absolutamente zanjado. Mowgli se tendió sobre el lomo de Baguera, apoyó la cabeza y se quedó profundamente dormido. No despertó ni cuando lo depositaron junto a Madre Loba en la cueva donde tenía su hogar. La canción de los Bandar-Logirnalda de alegría cara al cielo, entre gestos de luna en pura envidia caminamos. Hazte uno de los nuestros. Tener sólo dos manos. Qué desdicha. Nuestra cola es un arco de embeleso y tenerla yo sé que os gustarla. Alégrate como un niño pequeño. En tu cuerpo ya el rabo se adivina. Colgados de una rama, hechos silencio, nos seduce la hondura de la vida. Soñamos en batallas y conquistas cantadas por poetas en sus versos. Pensamos en algo que ha de ser tan bello que exige como lo hace una caricia. Hermano, aunque no pongas empeño, ya en tu cuerpo el rabo se adivina. Escucháis mil voces de animales, pájaros, murciélagos que chillan. La vida transformada en mil mensajes que llegan a nosotros cada día. Graciosa jerigonza de verdades. Portentoso regalo, maravilla. Qué pobre es el humano lenguaje. ¿Somos algo más, amigos caminantes? Sí, en tu cuerpo el rabo se adivina. Monos, este es el ser de nuestra vida. Venid, haced más apretadas nuestras filas, que entre pinos enloquecen buscando upas silvestres. Ruido de mañana enfebrecida. Qué grande va a ser nuestra jornada. La muerte de Shere Khan cazador, saliste a cazar hoy el primero. Horas largas de tedio y frío intenso. Enseña la pieza en que tanto soñaste. Se fue por la selva, mundo impenetrable. ¿Qué fue de tu orgullo, qué fue de tu fuerza? Volaron muy lejos, por la herida abierta. Tu vergüenza arrastras con aire de muerte. Me voy a mi casa. Conozco mi suerte. Tenemos que volver a la época en que hemos situado nuestro primer cuento. Mowgli abandonó la manada. Recordamos su lucha en el Consejo de la Roca. Se dirigió directamente a las tierras de labor donde vivían los agricultores, pero pensó que estaba demasiado cerca de la selva y decidió no quedarse allí. Sabía que tenía en Shere Khan un enemigo irreconciliable. Marchó a buen paso por un camino que lo dejó en el valle. Luego, aceleró el paso y recorrió unos 20 kilómetros hasta llegar a una región que le era completamente desconocida. El valle se abría a una gran llanura, sembrada de rocas y cortada por torrenteras. En un extremo había una pequeña aldea. Cerraba el otro la selva más tupida. Llegaba hasta la zona de pastos. Era como si hubieran hecho un corte para diferenciar la selva de los campos. La llanura estaba salpicada de animales pastando. Búfalos y toda clase de ganado. Los pastores eran muchachos. Cuando vieron a Mowgli, salieron a todo correr gritando. Se encargaron de aumentar el ruido de estas voces los ladridos de los perros vagabundos que rondan siempre las aldeas indias. Mowgli no hizo caso a alguno de todos aquellos signos de hostilidad. Tenía demasiada hambre. Siguió adelante y encontró abierta la entrada del pueblo. El arbusto espinoso que normalmente cerraba el paso durante la noche estaba abierto en aquellos momentos. Vaya. Dijo. Con mucha frecuencia se había encontrado ese mismo tipo de barberas cuando en otras ocasiones, hambriento, había ido a alguna aldea. Se ve que aquí también los hombres temen a los habitantes de la selva. Se sentó tranquilamente junto a la entrada. Vio venir a un hombre y se levantó. Le hizo saber con signos muy claros, señalando su boca abierta, que tenía hambre y que necesitaba comida. El hombre lo miró. Salió corriendo por la calle de la aldea, la única que había. A gritos llamó al sacerdote, que apareció enseguida. Era un hombre muy alto y gordo. Vestido de blanco, llamaba la atención porque llevaba pintada en la frente una señal roja y amarilla. El hombre acudió hacia donde estaba Mowgli. Con él se llegaron a juntar hasta unas 100 personas. Todas gritaban y todas señalaban al niño. El pueblo de los hombres no tiene educación, se dijo Mowgli. Se comportan como los monos grises, y apartó hacia atrás su melena. Se quedó mirándolos con aire de pocos amigos. ¿Se puede saber qué teméis? Dijo el sacerdote. Daos cuenta de todas las cicatrices que lleva en las piernas y en los brazos. Son las señales de los mordiscos que le han dado a los lobos. Es un niño lobo que se ha escapado de la selva. Cuando jugaba con sus hermanos, estos le habían hincado los dientes más de lo que hubieran querido. Pero de ahí a que eso fueran mordiscos había una gran diferencia. Él sí que sabía lo que era morder. ¡Qué horror! Dijeron a Coro varias mujeres. Le han mordido los lobos. ¡Pobre! Es un muchacho tan hermoso. Sus ojos parecen ascuas. Yo diría, Mesúa, que es exacto al que te robó el tigre. Voy a mirarlo detenidamente, dijo una mujer que se adornaba las muñecas y los tobillos con pesados brazaletes de cobre. Lo estudió, con curiosidad. Con la mano hacía pantalla contra el sol. Es cierto que se le parece, continuó. Se parece mucho a mi niño, aunque es más flaco. El sacerdote sabía mucho de la psicología de los aldeanos. Mesúa era la esposa del más rico del lugar. Por eso, después de mirar el cielo, dijo con toda solemnidad. La selva te devuelve lo que te quitó. Lleva al muchacho contigo a casa. Reverencia a la sabiduría del sacerdote que cala tan hondo en el corazón de los hombres. Por el toro que sirvió para mi rescate. Dijo Mowgli. Esto se parece enteramente al examen que me hicieron para admitirme en la manada. Pero bueno, si soy un hombre, he de empezar a actuar como tal. El grupo se disolvió. La mujer le indicó a Mowgli que la siguiera hasta su choza. En ella había algunos muebles. Una cama, un arcón de tierra cocida para guardar el grano, adornado con relieves curiosos, una docena de calderos de cobre, la imagen de un dios indio en un pequeño dormitorio, y, maravilla, sobre la pared un auténtico espejo, de esos que se venden en las ferias. Nato. Nato. Le dijo. A Mowgli ese nombre le resultaba completamente desconocido. Recuerda cuando te regalé un par de zapatos nuevos, al tocar los pies del muchacho notó la fortísima callosidad de sus plantas. Parecían pezuñas. Está claro, dijo tristemente. Estos pies jamás han llevado zapatos. Pero eres tan parecido a mi hijo Nato, que de todos modos te voy a adoptar. Mowgli se sentía violento. Era la primera vez que estaba bajo techo. La paja del tejado era espesa. No podría perforarla en caso de querer huir. Y la ventana cerrada tampoco era practicable. De nada me sirve ser hombre, se dijo a sí mismo, si no entiendo el lenguaje que usan los hombres. Estoy sordo, ciego y mudo. Es lo que le pasaría a cualquier hombre que en la selva se quisiera comunicar con nosotros. Debo aprender el lenguaje humano. En la selva había tenido que aprender a repetir el grito de alerta del gamo cuando se siente en peligro, el gruñido del jabato y muchos sonidos diferentes, así que le fue fácil imitar a Mesúa cuando ésta pronunciaba una palabra. Antes de la noche había aprendido el nombre de muchas cosas que había en la choza. Sin embargo, tuvo sus problemas a la hora de acostarse. Mowgli no quería dormir bajo cubierto. Aquello se parecía enteramente a una trampa de las que se usan para cazar panteras. Así que, cuando cerraron la puerta, él salió por la ventana. Mowgli se tendió cuán largo era en la hierba que rodeaba la choza. Pero apenas había cerrado los ojos, sintió bajo su barbilla el roce de un hocico suave. Uf, dijo hermano Gris, el mayor de los cachorros de Madre Loba. Buen regalo me das después de haberte seguido durante tantos kilómetros. Hueles que apestas, a humo de leña y he ganado. Igual que un hombre. Despierta, te traigo noticias. ¿Están todos bien en la selva? Preguntó Mowgli mientras lo abrazaba. Todos bien. Aunque hay unos cuantos lobos que se están curando de las quemaduras que les produjo la flor roja. Y lo más interesante es que Shere Khan se ha ido a otro cazalero. Está muy lejos, y dice que sólo volverá cuando le haya crecido el pelo. El pobre lo tiene todo chamuscado. Y que entonces volverá para enterrar tus huesos a orillas del huaingunga. Es un asunto que concierne a dos. Recuerda que yo también he jurado algo. Pero siempre es bueno recibir noticias. Me siento muy cansado. Todo es nuevo para mí esta noche. Pero estoy deseoso de recibir noticias. Espero que jamás olvides que eres un lobo, que los hombres no logren borrártelo de la memoria, dijo hermano Gris con aire de gran preocupación. Nunca, dijo Mowgli. Me acordaré de todos, especialmente de vosotros los de la cueva. Pero jamás podré olvidar que me han arrojado de la manada. Pues ahora has de tener cuidado de que no te arrojen de esta otra. Recuerda que los hombres siempre serán hombres. Su charla vale tanto como la de las ranas en la charca. Volveré por aquí, pero te esperaré junto a los bambúes. Después de aquella noche, durante tres interminables meses, Mowgli apenas salió de la aldea. Estaba ocupado en aprender las costumbres de los hombres. No le fue fácil la primera lección. Llevar el cuerpo cubierto por una tela. Le resultaba muy molesto. También tuvo que aprender el valor de las monedas. Le resultó muy difícil. Y algo que jamás encontró útil. Arar. Le molestaban los niños. Y menos mal que la ley de la selva le había enseñado a dominarse. En la selva la vida y la alimentación dependen totalmente a esa facultad. Pero cuando se burlaban de él, por no saber hacer volar una cómeta o por pronunciar mal una palabra, tenía que echar mano del código de honor de la selva. Es indigno matar a un cachorro desnudo. De no haberse acordado, los hubiera partido por la mitad. Ni siquiera se daba cuenta de la enorme fuerza que poseía. Se sabía débil con respecto a otros animales, pero en la aldea todos le decían que tenía la fuerza de un toro. A Mowgli le tenían sin cuidado todas esas historias de diferencias de casta que los hombres se habían inventado. Si el borrico del alfarero caía por casualidad en un lodazal, él lo sacaba y ayudaba al hombre a poner en su sitio todas las vasijas y cazuelas. Eso era motivo de escándalo para la gente. El alfarero era un intocable y todavía más el borrico. Cuando el sacerdote le reprendió con aspereza por haber hecho eso, Mowgli le amenazó con que si continuaba así lo montaría a horcajadas en el borrico. El sacerdote aconsejó al marido de Mesúa que pusiera a trabajar cuanto antes al chico. El jefe de la aldea le mandó al día siguiente a apacentar los búfalos. Era el mejor trabajo que le habrían podido dar a Mowgli. Y como ya era el encargado de algo, tenía derecho a asistir a las reuniones. Y aquella misma noche se celebró una. Se hacían diariamente en una especie de platiforma, a la sombra de una gran higuera. Era algo así como el salón de la aldea. Allí estaban todos. El jefe, el vigilante, el barberó, que sabía todos los chismes, y el viejo buldeo, que poseía un arma de fuego. Todos fumaban. De alguna manera, también los monos participaban en las reuniones. Se sentaban en las ramas altas de la higuera y se dedicaban a parlotear. Debajo de la platiforma tenía su valida una cobra. Todas las noches le daban su cuenco de leche, pues era un animal sagrado. Alrededor del árbol tomaban asiento los viejos, que fumaban en pipa. La reunión duraba siempre y hasta muy entrada la noche. Se contaban maravillosas historias relativas a dioses, hombres y duendes. Pero las más portentosas eran las que contaba buldeo sobre las costumbres de las fieras de la selva. Los ojos se les salían de las órbitas a los maravillados oyentes, que escuchaban con enorme interés esas historias debido a la cercanía de la selva. Sus cosechas eran castigadas por los ciervos y los jabalíes, y no era infrecuente que un tigre se llevara a un hombre a la vista de todos los vecinos de la aldea. Mowgli estaba más que enterado de todo aquello. Se tapaba la cara para que nadie lo viera reírse. Buldeo seguía hilvanando historias y Mowgli sentía auténticas sacudidas en los hombros a fuerza de aguantar la risa. Explicaba muy seriamente Buldeo, por ejemplo, que el tigre que se había llevado al hijo de Mesua era un tigre duende. En su cuerpo habitaba el alma de un pérfido usurero que había muerto hacía algunos años. Se llamaba por un das, y era cojo. Le habían dado un golpe en un tumulto en el que le quemaron todos los libros de cuentas. Y el tigre también cojeaba. Era evidente, porque dejaba huellas desiguales cuando andaba. Es cierto. Es verdad. Confirmaban los viejos lugareños. ¿Son así todos vuestros cuentos, una sarta de embustes y mentiras? Dijo Mowgli. El tigre cojea desde su nacimiento. No me vengáis con la burda historia de que el alma de Lavaro se ha refugiado en él. La fiera tiene menos valor que un chacal y vuestra historia es completamente infantil. Buldeo se quedó mudo por la sorpresa. Se repuso, miró fijamente al muchacho y luego dijo. ¿Tú eres el chico que ha venido de la selva? Si tanto sabes, te ruego que lleves la piel de ese tigre a Canihara. El gobierno ha ofrecido cien rupias por ella. Pero es mejor que te calles y muestres más respeto a las personas mayores. Mowgli se puso de pie dispuesto a marcharse. Llevo mucho tiempo escuchando, dijo mirrando desdeñosamente. Y en todo este tiempo, salvo en dos detalles, Buldeo no ha dicho una sola palabra que sea verdad. No puedo creer esos cuentos de duendes, dioses y espíritus que él asegura haber visto. Es muchacho tiene que ir ya a pastorear el ganado, afirmó el jefe con tono de enfado. Mowgli, a sus ojos, era un impertinente. Hay una curiosa costumbre en las aldeas indias. Son los chicos los encargados de la custodia de los búfalos, de llevarlos a los pastos. Y lo hacen desde las primeras horas del día hasta la puesta del sol. Esos animales serían capaces de aplastar a un hombre blanco. Pero se dejan gobernar mansamente, incluso golpear, por unos muchachos que ni siquiera les llegan a la altura del hocico. Y mientras los muchachos se mantengan junto al ganado, están a salvo de todo peligro. Ni los tigres se atreven a atacar la manada de búfalos. Los chicos corren peligro en cuanto se desvían para coger flores o perseguir lagartos. Pueden desaparecer para siempre. Mowgli pasó por la única calle de la aldea cabalgando sobre Rama, el toro guía del rebaño. Los búfalos, del color de la pizarra, con sus cuernos casi paralelos al lomo, de ojos feroces, se levantaron de sus establos y lo siguieron. Mowgli, sin palabras, hizo saber a todos los kikos del pueblo que él mandaba entre los niños pastores. Golpeó a los búfalos con un bambú. Encargó que lo sustituyera momentáneamente cambia, uno de los chicos, y recalcó que por nada del mundo se alejara del rebaño. En la India las praderas tienen unas características especiales. Son un terreno rocoso, lleno de monte bajo y quebradas. Los rebaños se esparcen por allí y desaparecen de la vista. Los búfalos se detienen en lagunas pantanosas, donde se revuelcan por el cien horas enteras. Mowgli se los llevó hasta el extremo de la llanura, justo donde el huaingunga desemboca al salir de la selva. Se apeó de rama y se fue hacia un haz de bambúes. Allí estaba hermano Oris. ¡Ah! Gritó el lobo. Hace ya muchos días que te espero aquí. ¿Qué haces con el ganado? Es la orden que me han dado. De momento soy pastor. ¿Tienes alguna noticia nueva sobre Shere Khan? Ha vuelto. Te ha buscado durante mucho tiempo. Al ver que aquí no había caza, se ha ido de nuevo. Pero ha dicho que volverá y te matará. Está bien, dijo Mowgli. Mientras Shere Khan no haga acto de presencia, quedaos sobre esta roca, tú o uno de los hermanos. Así, yo, cuando salga de la aldea, podré veros. Pero en cuanto llegue Shere Khan, me esperarás en el barranco, junto al árbol que se ve allí, en el centro de la llanura. No tenemos por qué dar a Shere Khan el gusto de meternos espontáneamente en sus fauces. A continuación Mowgli se tumbó y se durmió. Los búfalos pastaban tranquilamente a su alrededor. Si hay algún oficio perezoso en el mundo, es el de pastor de búfalos en la India. El ganado cambia de sitio, rumía, se echa, se levanta y no se oye ni el más leve mugido. Emite una especie de gemido sordo. Y normalmente los búfalos se van a un logazal y se meten en el fango hasta que solo se les ven los ojos azules, fijos. Así se quedan como troncos sin vida. El sol es tan fuerte que parece hacer vibrar las rocas recalentadas. Los niños que pastorean oyen de cuando en cuando a un buitre, solamente uno, que, si en ese momento muriera alguna vaca, se lanzaría en picado sobre ella. Y el buitre más próximo, a unos kilómetros de distancia, vería su descenso. Al mismo tiempo que él, otros se enterarían del hecho. Y casi apenas muerta la vaca, ya estarían sobre ella 20 buitres hambrientos. Mientras tanto los chiquillos duermen, se despiertan y siguen durmiendo tranquilamente. Se dedican por gusto a tejer cestas con hierba seca, que les sirven como jaulas para salcamontes. De vez en vez provocan peleas entre mantis religiosas. Fabrican collares con nueces de la selva, alternando las rojas y las negras. Les encanta observar a los lagartos al sol y como las serpientes cazan ranas en la laguna. Suelen cantar canciones interminables que adornan con unos arpegíos finales típicos del país. Cuando uno oye estas canciones, tiene la impresión de que el tiempo solo corre para las personas, pues a su alrededor todo se queda estancado, inmutable o eterno. También se entretienen haciendo con barro figurillas de hombres, búfalos, caballos. Los hombres llevan cañas. Parecen guerreros rodeados de sus fieles ejércitos. Incluso recuerdan a dioses que reclaman la adoración de sus devotos. Cuando llega la noche, los gritos de los niños azuzan a los búfalos que se levantan pesadamente de los lodazales. Despegarse del barro es tan sonoro como el ruido de los fusiles. En fila, estatuas de barro se dirigen hacia donde ya brillan en plena llanura las luces de la aldea. Todos los días Mowgli llevaba a los búfalos a pastar. Y siempre veía a hermano Driz a la misma distancia en la chata llanura. Eso le bastaba para saber que Shere Khan no había vuelto todavía. Y todos los días se acostaba en la hierba, escuchaba los ruidos y soñaba con su vida pasada en la selva. Mowgli habría notado la presencia de Shere Khan al más mínimo movimiento del tigre. La quietud y el silencio eran absolutos a lo largo de aquellas tranquilas mañanas. Pero un día vio a hermano Driz en el sitio que habían convenido, un árbol de Dak. Con un gesto satisfecho llevó a los búfalos por el bar blanco donde estaba el árbol, cubierto de flores rojas y doradas. Hermano Driz estaba allí, con todos los pelos del lomo erizados. Sabes que decidió esconderse durante un mes para tenerte despistado. Pues lo vi anoche cruzando los campos, con tabaquí a sus talones, dijo hermano Driz todo sufocado. Mowgli se mostró preocupado. No hay por qué tener miedo a Shere Khan, dijo, pero temo la astucia de tabaquí. No lo temas, dijo relamiéndose de satisfacción hermano Driz. Encontré a Tabaquí cuando estaba amaneciendo. Antes de que subiera a los cielos a compartir su sabiduría con los buitres, me lo contó todo. Después le partí el espinazo. El plan de Shere Khan es esperarte a la entrada de la aldea esta noche. Quiere enfrentarse a solas contigo. Ahora está echado en el barranco seco del Huayngunga. ¿Sabes si ha comido hoy? Audiolibro generado por Leer con los oídos.